Hace muchos años Hace muchos años Iniciamos con un sueño Iniciamos con un sueño Un sueño En el mundo de los onditos En el mundo de los onditos Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia Les presentamos a Poncho Samudio Con ese esfuerzo y corazón Y creando nuestras armas Con tu apoyo Para crear una bomba De sonidos y ritmos Musicales Con una proyección De alto impacto Recorriendo De colonia en colonia Hasta llegar A diferentes lugares Nunca antes Imaginados La leyenda Apenas inicia Apenas inicia Vive la experiencia Con el sonido Que ustedes se diviertan Que ustedes se diviertan Apenas en la noche En la noche No, no, no No, no No, no